Luego de que el exsecretario de Organización del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Mario Cinsún Rascón, declarara ante los medios de comunicación que harán lo que sea para garantizar el triunfo de Daniela de los Santos Torres a la presidencia municipal de Morelia, desde pegar un botón hasta matar a un cabrón, los ánimos se caldearon en la sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Michoacán. Los representantes de los partidos políticos alzaron la voz y, entre insultos, vituperios, descalificaciones y agresiones, exigieron a la Mesa de Seguridad del Gobierno Estatal y Federal investiguen a los políticos priistas. Ante los ánimos exacerbados y encolerizados, fue necesario que el presidente del órgano electoral, Ramón Hernández Reyes, demandara respeto para la institución a su cargo. Javier Antonio Mora Martínez, representante del Partido Acción Nacional ante el IEM, responsabilizó de cualquier asesinato al político priista Mario Cinsún Rascón. Por su parte, Norma Guadalupe Orozco González, representante de Movimiento de Regeneración Nacional, también fijó postura y aseguró que serán muchos ojos los que vigilarán el proceso electoral. Mientras que Miguel Ángel Barriga Vallejo, representante del PRI, deslindó al tricolor de las declaraciones de su correligionario y justificó que fueron a título personal. El resto de los representantes de los partidos políticos no se quedaron callados y también fijaron posturas al respecto para demandar una contienda electoral en calma y no abonar al clima de inseguridad que priva en Michoacán. Hernández Reyes, presidente del órgano electoral por su parte, continuó demandando orden y paz dentro de la sesión en la cual también se dio lectura a la resolución del Consejo General del IEM en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a los convenios de candidaturas común que con diferentes combinaciones presentaron el PAN-PRD, Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano.